dáselo a bisabuela ahora cogelo para atrás pon las manos ahí que yo no lo quiero entró en acción ya mira para papi enséñase a papi bueno yo voy para este lado entonces déjame ver que lo que tú estás haciendo con las piedras tú lo estás compartiendo con bisabuela poniéndolo ahí enséñase a bisabuela dáselo un poco no te caigas abuela ven que te la voy a dar ayúdame a ti pero mira papi lo que dice wow eso que es eso es una frutica abre la mano muy bien bueno dile bye a la cámara dile bye dile bye mami mira le encantó eso de las bolitas si no a ella le encantan las piedrecitas mira 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 papi mira papi que me da unas bolitas de estas ven tu ven acá mira papi mira papi no no coja aquella coja esta ven esta pero mira papi dale una papi no dale una papi bueno dile bye abuela a la cámara ven dile bye bye que estoy grabando bueno bye mami dale un abrazo abuela dale un abrazo a bisabuela dale un abrazo mami por jugar contigo dale un abracito ven acá mira ven acá bueno abuela te va a robar un besito ahora yo la voy a robar pero ven acá ponte papi y te vea ponte ahí mira papi que ya mira papi que ya ya mira papi que ya ya bueno ok ya dijo ya bueno ok bye mira el pomito este